Estamos avanzando con la obra de la nueva plaza de Barrio de los Troncos, estamos con un avance de un 30%, una obra muy esperada por los vecinos y las vecinas del lugar. Hace años que estaban trabajando en un proceso participativo en el diseño y en la concreción de este proyecto que hoy se ve materializado. Estos eran los juegos que tenía la plaza y el único foquito que teníamos en el sector era el de la esquina y hoy estamos trabajando con un nuevo sistema de iluminación LED para toda la plaza, todo lo que tenga que ver con senderos, senderos inclusivos, los nuevos sistemas de juegos, bien juegos realmente nuevos, modernos, de última generación, un sistema de humectación que van a tener cada uno de estos puntos, de estas plazas nuevas que estamos creando en cada uno de los barrios de Santa Fe. Realmente que esto suceda nos pone muy contentos porque son las prioridades que tenemos dentro de nuestra gestión para integrar Santa Fe. Estas cuestiones que surgen de un proceso participativo hacen que podamos generar un equilibrio en nuestra ciudad. La verdad que yo como mamá y vivo desde que nací en Barrio Los Troncos, estoy muy contenta, muy contenta porque los chicos van a tener para disfrutar un espacio lindísimo. La verdad, estamos muy contentos, muy contentos. La vamos a disfrutar a full a la plaza. Para compartir, para venir a tomar unos mates, para estar un rato al aire libre, que nos hace falta ahora, más ahora que necesitamos la verdad salir un poco con los chicos, que más que salir a la esquina y encontrarnos con una plaza preciosa, porque va a quedar preciosa. Muy, muy felices por recuperar una vez más la plaza. El jardín hace muchos años había iniciado un proyecto para que este espacio pueda ser utilizado por los niños, por las familias, un lugar de referencia. Y bueno, ahora más que felices con la ayuda esta que nos está dando la municipalidad, con la obra realmente enorme que están haciendo. Importantísima. Esta obra con la de Beruti realmente cambian todo, todo el barrio cambia, la calidad de vida de todos.